Marte Parece que Marte no es el único planeta de nuestro sistema solar que alberga misteriosas estructuras. En las imágenes de la superficie del planeta Mercurio, registradas por la sonda Mesencher a comienzos del año 2012, se puede observar una enorme estructura que proyecta una sombra rectangular. Debido a la inclinación de la sombra debida al Sol, el rectángulo negro sería en realidad la sombra de un monolito permanente en la superficie del planeta más cercano al Sol. Si se observa de cerca, se puede visualizar los bordes del monolito y sus cuatro esquinas de la parte superior. También el cráter que está justo a la izquierda del centro de la foto tiene 42 kilómetros de diámetro, esto nos da el tamaño aproximado de la sombra. Se necesitan 7,5 veces la longitud de la sombra para cruzar todo el cráter, lo que significa que la sombra tiene 5,6 kilómetros de largo. Restando la sombra proyectada en el terreno, nos daría el tamaño del monolito, que sería de aproximadamente 2 kilómetros de largo. Se trata de un monolito gigante. Muchos investigadores creen que la estructura es una de las muchas pruebas que apuntan al hecho de que hace millones de años, y tal vez incluso antes de que se creara la vida en la Tierra, hubo una civilización extraterrestre avanzada que habitó nuestro sistema solar, dejando rastros de su existencia que hoy estamos empezando a encontrar, como la enorme estructura artificial hallada en Mercurio, y que es similar al que se encuentra en la superficie de Marte, y en una de sus lunas, Phobos. El exastronauta Basaldrin dijo sobre esta estructura, Tenemos que ver mejor la luna de Marte. En su superficie hay un monolito, una estructura muy peculiar en este pequeño objeto con forma de patata que gira alrededor de Marte una vez cada 7 horas. ¿Quién puso esa cosa en Phobos? ¿Quién lo ha puesto ahí? Pues el universo puso ese objeto ahí. O si lo prefieres. Dios lo puso ahí. Fue también Dios quien puso este monolito sobre Mercurio. ¿Quién lo opció? ¿Quién lo no lo ha puesto?